Vamos a empezar a rellenar aquí con maderita, porque aquí es donde va a ser la fiesta. Ya mandé, trae ahorita dos ventiladores de los grandes, de los meros graves ahorita para que se ponga fresquecito ahorita para todos. Ya vamos a empezar a echar eso, vamos a empezar a sacar la basura ahorita, a limpiar todo. Ya mandamos traer las mesas, ya mandamos traer los manteles. Entonces, vas a ver que vamos a festejar y viene mucha gente, viene una tiktoker que me dijo que no dijera nada, que no le dijera nada, porque ella no quiere problemas. Vienen también, ya invitamos a Benji también por allá de Beckerfield, un tiktoker, a la Wendy, invitamos a las gemelas de Santa Rosa que son tiktoker, a José, ¿cómo se llama? José Damas, también de allá de, hay mucha gente, muchas muchachas que vienen de Las Vegas, de Los Ángeles y todos. Los que gusten venir, mándenme un mensaje porque es evento privado, no nomás puede venir cualquiera y meterse, porque si yo miro a alguien que no conozco algo, pues yo les digo, ¿sí me entienden? Ahí vas, otra vez la burra al trigo. Vamos a limpiar, vamos a rellenar y dando orden. A ver, saquen eso, pónganlo aquí, vayan de una vez. Güey, sabemos que eres un huevonazo, pero ya me imagino cómo anda el torombolo, güey. Bien encabronado porque no lo dejaste dormir hasta las 3 de la tarde y lo pusiste a trabajar, güey, no mames. No mames, el torombolo debe estar quecha lumbre, cabrón, lumbre. Pero bueno, güey, un día se te va a caer ese pinche techo encima, cabrón. No está en condiciones de hacer nada ahí adentro. Pero a ti te vale madres, te vale madres. Espero que no pase algo porque ahí hay gente inocente, cabrón. Y todo por tu negligencia, por tus huevos. Pero bueno, en fin, ya sabemos que eres una basura, una mierda, que solo te interesa monetizar. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto.